Disfrute el ambiente veraniego con Kyodai. Empie dinero, gane a lo grande. Kyodai Summer Campaign 2024. Envía tu remesa desde el 15 de junio hasta el 15 de julio de 2024 y participa en el sorteo para tener la oportunidad de ganar una Super Gift Card de 10.000 yenes. Habrá 10 afortunados ganadores. La lista de ganadores se publicará el 22 de julio. Kyodai Remittance. Family to Family. La lista de ganadores.